Bienvenidos a News 24 en I-24 News, yo soy Nicole Mische. Nadie quiere ver en ojo ajeno la tragedia que ha vivido Israel. A lo largo de los tiempos, posiblemente por un mal manejo de los medios de comunicación, el mundo tiene otra percepción de Israel. La percepción es la realidad. Los celulares son armas mediáticas de gran alcance. Los grupos extremistas invierten muchos recursos en los medios de comunicación. Israel debe de tener esa corriente. Ya no se trata de sembrar en kibbutz únicamente. Allí, lamentablemente, en parte quedaron las cenizas de quienes la fundaron. Hoy, en nombre de ellos debemos sembrar la palabra que tiene una fuerza inimaginable. El mundo estaba impactado con el 7 de octubre, pero la narrativa cambió. A pesar que Israel fue creado basado en la recomendación de las Naciones Unidas, esta entidad ha sido el principal foro del mundo para atacar a Israel, particularmente desde que este país ganó guerras de autodefensa en 1967 y 1973. Después de dos meses de guerra, en la guerra espadas de hierro, la ONU y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presionaron a Israel para un alto al fuego y un mes para poner fin a la guerra. Todo esto no es fácil. Israel y los israelíes, que fueron calcinados, asesinados, violadas, secuestradas, han pasado, pareciera, al olvido. Además, más de 15 mil cohetes hasta ahora lanzados por Hamas a territorio israelí, interceptados por el escudo antimisil. Los daños colaterales han provocado un alto número de fallecidos civiles gazatíes utilizados de escudos humanos por Hamas. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, 1.8 millones de gazatíes han sido desplazados, o sea, el 75% de la población. Actualmente hay 2.2 millones de habitantes. Es un problema sistemático. Gaza tendrá que ser reconstruida. La preocupación ahora también es que no haya una escalada de terrorismo a nivel internacional. El mundo está individual, ya no es colectivo. El petróleo bajó, Arabia Saudita quiere inundar el mercado, incluso están perforando en Guyana. Las ideas no se eliminan. Hamas es un instrumento de Irán. Israel debe moverse por debajo. Ahí son muy buenos. El Mossad, trancando a Irán, todo se va a acabar. Y hoy nos acompaña para hablar de la palabra, la guerra y los medios, el reconocido periodista Enrique Zimmerman, autor del exitoso libro Conversando con el Enemigo. Bienvenido, Enrique. Gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Pareciera que no nos acercamos al final o nos estamos acercando al final de la guerra, desde que la organización, como había dicho en la editorial de las Naciones Unidas y Biden presionara a Israel. ¿Cómo ves esta situación? Yo creo, Nicole, que lo que vamos a ver en las próximas semanas es quizás el final de la guerra, pero empezará otra etapa que será una etapa de lucha. O sea, pasamos de guerra a lucha. Porque es de prever que en pocas semanas se pueda dar un golpe fuerte a la infraestructura militar de Hamas, pero no destruirla totalmente. Entonces, eso es un proceso más largo. Tú sabes, Nicole, yo estuve en Irak cuatro veces, cubriendo la guerra contra ISIS. Eran 75 países, una coalición internacional que incluía a Israel. Tardó años en lograrse. Y ISIS tenía 100.000 combatientes. Estamos hablando de tres veces más que Hamas, no más que eso. Y eran 75 países. Aquí Israel actúa sola con el apoyo de Estados Unidos, de Alemania, de otros países europeos. Pero, sin embargo, lo que está haciendo Israel en este momento es intentando conseguir acabar con el mando, el comando de Hamas, por un lado, y desmilitarizar la organización. Y eso va a tardar más tiempo que unas semanas, que es lo que yo creo el reloj de arena de Biden le da a Israel, le otorga para concluir la etapa de la guerra. Bueno, justamente de lo que estás hablando, Enrique, quiero recordarte que una semana después de comenzar la guerra, fuiste el primer periodista que habló de El Día Después, a través de un artículo publicado en Yediot Akronot, que es un periódico israelí, que fue citado incluso en varios medios, en The New York Times. Y comenzaste, sin duda alguna, un debate, porque estaba todo muy reciente. Eso nos incita a preguntarte cómo se construirá Gaza, quién va a asumir la responsabilidad de liderazgo. Yo no te puedo decir quién será, pero sí te puedo decir quién creo que debería ser. ¿Cuál? Yo creo que lo primero que habría que hacer es desmilitarizar Gaza. Ningún gobierno israelí, no importa el color político que tenga, se puede permitir tener del otro lado de la frontera de los kibbutzim, tener un grupo como Hamas. Hamas perdió su lugar en la historia. Perdió su lugar alrededor de la mesa en la que se va a dibujar el futuro de esta región. Después de matar el mayor número de judíos desde Auschwitz, Hamas no puede seguir allí. Pero, sin embargo, hay que buscar alternativas y hay que ver cómo hacerlo. Yo creo que los israelíes, esta semana tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Herzog, y está muy claro, Israel no pretende repetir lo del Líbano, donde estuvimos 18 años. O sea, Israel pretende estar allí el tiempo mínimo necesario para desmilitarizar Gaza y desmilitarizar el brazo armado de Hamas. Una vez eso sea logrado, habrá, en mi opinión, que traer una coalición internacional, que es lo que planteé en este artículo, que fue publicado creo una semana después de la matanza. El 14 de octubre lo publicaste. Y el mismo día en que me llamó el Papa por primera vez para preguntar qué estaba ocurriendo y solidarizarse con las víctimas de los ataques de la matanza. Además, que usted es el único que habló con el Papa por primera vez después de toda la... Fue en realidad ahí que le propuse al Papa traer una delegación de familiares de rehenes, lo que se hizo hace dos semanas y media, y finalmente fuimos allí y vi cómo el Papa tenía lágrimas en los ojos. Pero allí propuse crear una coalición internacional, que sería algo así como también una coalición árabe. Yo creo que hay un quinteto de países árabes que tienen que estar presentes en Gaza. Justamente, hablando de eso, ¿crees que los vecinos árabes serán proactivos? Y es algo que me gustaría saber en la reconstrucción de Gaza, con principios, por supuesto, democráticos, que es lo que necesita Gaza, un control transparente del dinero, que es uno de los puntos esenciales. Absolutamente. Así como yo creo que hay que ahogar el tema financiero de Hamas, Hamas recibió durante los años, estamos hablando a lo mejor de 1.500 millones de dólares, desde Qatar, desde Irán. Así, en vez de invertir en la población, lo que hicieron en vez de crear refugios para la guerra, para proteger a la población, lo que hicieron fue crear una ciudad de la guerra, que les costó más de 1.000 millones, que es los subterráneos, cientos de kilómetros, hay quien diga 500, hay quien diga 1.000 kilómetros, debajo de Gaza, de túneles subterráneos, en los que se puede respirar, en los que puede pasar armas, en los que probablemente están los rehenes, los 138 rehenes. No nos olvidemos. Esa es la clave de todo. Si ellos devolviesen los rehenes, probablemente la guerra se pararía en ese momento. Uno de los principales objetivos de Israel es liberar a los civiles israelíes que estaban en pijama o que estaban bailando en una fiesta y que fueron llevados a la fuerza en medio de saqueos de violaciones. Bien, yo creo que esta coalición internacional tiene que incluir a los dos pilares del mundo árabe, que son Egipto, el país más grande que tiene más de un cuarto de la población árabe, 108 millones de personas. Árabe Saudita, que es el país, la autoridad económica y moral del mundo árabe y del mundo musulmán, debido a que tiene Meca y Medina, los lugares sagrados para casi 2.000 millones de musulmanes. Y luego los dos reinos, Jordania y Marruecos, y por último el país que, en mi opinión, tiene más visión de futuro y que digo que hay que estar atento a su líder. Se llama Mohammed bin Zayed, el líder, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, que yo creo estaría dispuesto a enviar soldados también para Gaza en un principio y lanzar un plan Marshall, como se hizo con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate dónde está Alemania ahora. Realmente Gaza podría ser Singapur, podría ser Dubái, pero jamás lo convirtió en Somalia. Y eso es algo que la coalición árabe internacional tiene la posibilidad, conjuntamente con Estados Unidos, de resolver y de cambiar el futuro de la población de Gaza. Bueno, es un tema bastante interesante, del cual vamos a estar siguiendo, pero quiero comentarles que estuvo de visita aquí en Israel el líder español del partido político Vox. A continuación, la entrevista en I-24 News. Estamos con el presidente nacional del partido político Vox, aquí en Tel Aviv, que ha venido desde España, Santiago Pascal. Muchísimas gracias por estar con nosotros en I-24 News. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Claro que sí. Me gustaría saber, en momentos de guerra, Israel, ¿qué te ha traído a este país? Me ha traído la solidaridad con Israel ante un hecho, un ataque terrorista, que es mucho más que el terrorismo que estamos acostumbrados a ver o padecer. Es un terrorismo, un tipo de criminalidad que representa el mal absoluto, que representa algo prácticamente demoníaco, que representa un odio muy difícil de comprender, no solo contra los vivos, sino contra los muertos, contra los cadáveres. He tenido la oportunidad de visitar un kibbutz, el kibbutz de Niroz, muy cerca de Gaza, y de ver las casas en las que vivían muchas familias, muchas personas mayores, y de conocer las historias de todos y cada uno de ellos, de cómo fueron secuestrados en sus casas, de cómo fueron asesinados, contado por alguno de los supervivientes. Y realmente estoy muy impresionado. Me parece que no puede haber ningún tipo de duda, no puede haber ningún tipo de matiz a la hora de calificar los hechos más atroces que ha vivido la humanidad, probablemente en las últimas décadas. Cuando estuviste en el kibbutz, siempre cuando uno recorre lugares como ese, escenarios tan difíciles, ¿qué es lo que más te impactó? ¿Qué recuerdas de ese lugar en específico? Probablemente el hecho de que detrás de los terroristas que asesinaban a los habitantes y que los secuestraban, llegaron hordas de civiles desde la franja de Gaza a saquear y a robar, e incluso en algunos casos a secuestrar a alguna de las personas que había quedado por allí y que no había sido secuestrada o asesinada por los terroristas de jamás. Es realmente algo muy impresionante. Y luego el saber, porque lo hemos visto en los vídeos en todo el mundo, cómo eran recibidos los terroristas cuando llegaban con el botín, que eran los cuerpos de los israelíes, vivos o muertos, y cómo se celebraba eso, cómo se celebraba un hecho tan horrible, tan alejado de cualquier tipo de piedad o de bondad. Creo que lo que ha ocurrido en Israel el 7 de octubre, el ataque de jamás, representa el mal absoluto y no hay ningún tipo de paliativo ni matiz. Eso debe ser condenado y una organización como jamás debe ser destruida. Por lo tanto, yo estoy en Israel para apoyar a los israelíes ante probablemente uno de los hechos más crueles que ha vivido a lo largo de toda su historia. Israel es el último muro que tiene Occidente y debemos ser conscientes de qué es lo que enfrenta Israel. Enfrenta el odio de un fundamentalismo islámico que también odia a Occidente y que está penetrando en muchas sociedades europeas y lo que ahora ha pasado en Israel puede ocurrirnos en el futuro. Jamás quiere destruir el Estado de Israel y quiere asesinar a todos los israelíes, pero sabemos que hay organizaciones fundamentalistas islámicas que reivindican España, creen que España, llamada al Andalus, les pertenece porque la invadieron hace muchos siglos y después fue reconquistada. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido en Israel debe servir de elección a muchos europeos para saber qué es lo que enfrentamos. Las defensas y las guerras, los daños colaterales no son fáciles. Israel trata en lo más posible de evitarlo. Cuando un enemigo para defender su arsenal bélico utiliza a su gente para cuidarlos, protegerlos, como el caso de Hamas, y de allí, previo aviso, horas después, en un ejército que trata de ser lo más moral posible, fallecen personas del lado gazatí que se tienen que considerar dentro de la catástrofe de lo que está haciendo esta guerra, ¿qué opinas sobre esa legítima defensa de lo difícil incluso que es explicar eso al mundo occidental cuando sabemos que hay esos escudos humanos? ¿Cómo le explicamos el mundo? Porque eso ha creado el antisemitismo mucho. Yo creo que hay que vivir aquí para saber qué es lo que están enfrentando los israelíes. Es muy difícil conocerlo desde fuera, ir recibiendo todo tipo de propaganda, incluso es difícil conocerlo una vez que vienes aquí y pasas unas horas o unos días en el país. Lo que es inadmisible es el doble rasero con Israel. ¿Cómo reaccionaría cualquier país europeo si una organización criminal entrase en sus fronteras, matase, secuestrase, violase, mutilase, torturase a 1.500 de sus ciudadanos? ¿Cómo reaccionaría cualquier nación? A Israel se le dice todo lo que no puede hacer, pero ¿qué es lo que puede hacer Israel para defenderse? ¿Quién está al lado de Israel para decir, estamos con ustedes, les comprendemos, han padecido el crimen más atroz que representa el mal absoluto y vamos a ayudarles? No, parece que con Israel hay un doble rasero y desde luego yo no voy a participar de ese doble rasero. Evidentemente en la guerra que en estos momentos enfrenta Israel van a existir muchas víctimas. Esto lo ha empezado jamás y se exige proporcionalidad a Israel. ¿Cuál es la proporcionalidad? ¿Entrar en Gaza y hacer exactamente lo mismo que hicieron los de Hamas? Es decir, mutilar, torturar, violar y secuestrar. Yo creo que Israel, que es un Estado democrático, no está haciendo eso. Evidentemente hay muchas víctimas en cualquier guerra que no son voluntarias, no tengo ninguna duda de que es así, pero desde luego no se puede venir a Israel a dar lecciones, como ha hecho por cierto el presidente del gobierno español. ¿Qué opina usted de esa acción, presidente de Pedro Sánchez, usted como uno de los principales partidos políticos en España? Yo estoy profundamente avergonzado como español y estoy profundamente indignado, pero creo que quien mejor define la actitud de Pedro Sánchez y lo que él hizo durante esos días es la felicitación del grupo terrorista jamás. Es decir, a Sánchez le ha felicitado una organización criminal que asesina, quema vivos, viola, secuestra, mutila. Esa es la felicitación que ha recibido Pedro Sánchez. Y yo creo que esa es la gran demostración de su gigantesco error y de la gigantesca ofensa que Pedro Sánchez ha hecho a Israel. Sánchez acaba de conformar un gobierno en el que ha nombrado a dos ministros que se negaron a condenar, siendo miembros del Parlamento Europeo, los atentados terroristas del 7 de octubre. Ese es el gobierno que apoya a Pedro Sánchez, un gobierno que califica al Estado de Israel como Estado genocida, porque uno de los partidos de la coalición así lo sostiene. Y es precisamente un partido recibido el apoyo de Irán y de Venezuela. Y eso es algo que no podemos pasar por alto. Pero Pedro Sánchez es un presidente del gobierno que además ha logrado la investidura con los votos de un partido que es el heredero del terrorismo de ETA. A muchos españoles no sorprende la actitud de Pedro Sánchez por mucho que nos pueda resultar indignante. Usted desde los 23 años está con seguridad porque han sido víctimas del terrorismo de ETA. Efectivamente, desde muy joven, porque el terrorismo de ETA ha tratado de asesinar a mi abuelo, como a mi padre, como a mí mismo, y lo logró con muchas personas, con muchos compañeros. De alguna manera yo soy muy afortunado porque estoy aquí. Pero aún así yo no me atrevo a hacer un paralelismo porque el terrorismo de ETA, el terrorismo separatista de ETA, es terrorismo y es absolutamente condenable. Pero no es equiparable a lo que ha pasado en Israel. Incluso en el terrorismo hay grados. Y yo creo que lo que ocurrió el 7 de octubre, insisto, representa el mal absoluto sin ningún tipo de matiz. Si usted fuese presidente de España, ¿tendría miedo de la presencia tan fuerte que ha tenido Europa, de la comunidad musulmana? Yo si fuese presidente del gobierno de España no tendría miedo, pero sí tendría muchísimo cuidado y una gran preocupación con el tipo de inmigración que está llegando a Europa, una inmigración que llega ilegalmente y que es incompatible con nuestra manera de entender el mundo. Igual que es evidentemente incompatible el modo que los israelíes tienen de ver la vida con el modo que los miembros de Hamas y una parte de la población de Gaza tienen de celebrar la muerte, pues yo creo que es incompatible el fundamentalismo islámico que está llegando a Europa con la posibilidad de seguir viviendo libremente y en estados democráticos. Y yo creo que ese es el gran conflicto en el futuro, que algunas sociedades europeas probablemente ya enfrenten tarde, porque hay grandes capas de la población que se han radicalizado y además han contado increíblemente con el aliento y con la alianza de una izquierda que ha dado lugar a eso que se conoce como el islamo-comunismo. Por ejemplo, yo no sé por qué Pedro Sánchez cuando vino aquí no preguntó cómo viven las mujeres en Gaza o cómo viven las personas homosexuales. Lo digo porque es una de las cosas que le gusta mucho hablar de ellas en España. No las defiende, es todo de boquilla, porque en España se ha aprobado una ley que ha puesto en la calle a 150 violadores y las violaciones se han multiplicado con el gobierno de Sánchez. Pero no ha mostrado ningún tipo de preocupación por las mujeres de Gaza ni por las personas homosexuales. Y yo creo que ese es también un debate en el futuro, cómo vamos a poder seguir viviendo en sociedades libres, en sociedades democráticas, con personas que no aceptan otra ley que las haría. ¿Qué mensaje quiere darle al mundo que lo escucha a través de un canal internacional donde trabajan árabes y israelíes, donde trabajan franceses, ingleses, programa español, en el país democrático, el único en Medio Oriente? Pues el mensaje es muy claro, que ante el mal absoluto que representan los atentados del 7 de octubre no puede haber matices, no puede haber ideologías, no puede haber religiones y no puede haber ningún tipo de diferencia. Al mal absoluto tenemos que combatirlo todos. Y el que ponga matices, el que lo justifique, no quiere combatir el mal absoluto. Han estado dos importantes líderes políticos en estos últimos días, aquí el presidente de España, Pedro Sánchez, y el líder y presidente del partido Vox, el tercero de España, Santiago Abascal. ¿Cómo te han parecido sus palabras y qué nos puedes hablar al respecto? Yo creo que si escuchamos el texto de la entrevista, yo creo que se le puede decir que yo personalmente estoy de acuerdo con casi cada palabra que dijo. Pero yo creo que el problema es mucho más serio que lo que dice Abascal, en la medida en que Israel perdió el apoyo de ciertos sectores de la opinión pública occidental, sobre todo en Europa, pero también en algunos sectores de Estados Unidos, y creo que Israel no se sabe explicar suficientemente bien. Esto, Nicole, es un arma. Es el arma más letal que existe hoy en el mundo. Más que un F-15, más que un tanque Merkava. Y mientras no se entienda esto, y mientras no se llega a esa conclusión, estaremos en el síndrome del pero. Lo que escuchamos de Guterres, o de Sánchez, o de otros. Y es, ah, lamentamos mucho la muerte de Israelíes, como si se hubiesen muerto de COVID, realmente lo que hizo jamás. Es muy feo, pero, 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 no hay pero, no existe pero. Vivimos en, esta es la única democracia de esta región. No hay ninguna democracia más. Y, por lo tanto, hay que condenar y punto. Luego, si queremos hablar de soluciones para el futuro, jamás no tiene nada que ver con esas soluciones. No se puede justificar lo que ocurrió el 7 de octubre. Lo que ocurrió el 7 de octubre, yo lo vi con mis ojos en Nir Oz, en el mismo kibbutz que fue visitado por Abascal. Entré allí, y lo que vi allí es mucho más que el mal. Es algo, es lo peor que he visto en muchos años de cubrir esta región. Enrique Simeberman, autor del libro Conversando con el enemigo. Gran libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicole. Un placer, hasta siempre. El placer es nuestro. En Buenos Aires se realizó un importante evento con familiares de los secuestrados. Escuchemos a algunos de los participantes. Quiero ser muy claro. El Estado argentino tiene que comprometerse y unirse a nuestro reclamo. Todos los secuestrados deben ser liberados sanos y salvos. Hanukkah y Navidad son fiestas ligadas a milagros. Alesen sus voces. En cada rincón de esta tierra. Ayúdanos a traer a nuestros hermanos a casa. La vida es un milagro y quien salva una vida salva al mundo entero. Y conectamos con el periodista Carlos Gurovich desde Buenos Aires. Cuéntanos, Carlos, por favor, los últimos acontecimientos que han sucedido allá. Un día muy especial en la Argentina, cambio de gobierno. El nuevo presidente Javier Mirey está asumiendo el cargo. Como parte de las actividades que ha realizado previo a este anuncio que hará hoy en el Congreso como nuevo presidente, tuvo una reunión con los familiares que estuvieron presentes en el acto que se realizó aquí con motivo de los dos meses de haberse cumplido el acto terrorista del 7 de octubre. Eso es uno de los puntos más importantes. Y en ese acto también estuvo el embajador de Israel en Buenos Aires, a quien tuve la oportunidad de entrevistar. ¿Y cómo ha sido la participación de los familiares, de los secuestrados en este evento? Hemos visto cómo ellos contaban las experiencias. ¿Cómo ha reaccionado el público que ha estado presente en ese acto en Buenos Aires? Hubo una gran cantidad de público presente en el evento, la mayoría muy compungidos todavía al escuchar los relatos que contaban los familiares de los secuestrados. Sobre todo hay que decir que la mayoría de la sociedad argentina, que si bien se mantiene lejos y con sus propias dificultades, aún apoyan a Israel en su gran mayoría. Lo que hemos visto, que has comentado acerca de lo que pasa, por ejemplo, en España, en Argentina, en Argentina no se ve, en Argentina se ve un apoyo a Israel. Y es más, debo decir que Milley ha nombrado como nuevo embajador, o ha propuesto que será el nuevo embajador en Israel, al rabino Wainish, que es su propio rabino. Sería la primera vez que un rabino ocupe un puesto tan destacado en Israel, siendo esto una manera de decir, yo me asumo y tomo parte del lado de Israel. Y creo que cuando venga Israel, en el momento en que lo considere necesario, y en este momento hoy está asumiendo, va a cumplir con su palabra de trasladar también la embajada de Israel a Jerusalén. Es una imagen potente el hecho de ver a Javier Milley con una kippah saludando al ministro de Relaciones Exteriores israelí, Eli Cohen. Sí, es muy importante. Y yo creo que de alguna manera lo que está haciendo el nuevo presidente argentino es poniéndose del lado de los países occidentales que apoyan la democracia, que apoyan el valor de las instituciones, y corriendo a la Argentina para salir de la línea del mal, Nicaragua, Venezuela, Irán. Creo que esto es un gran cambio para este país. Muchísimas gracias, Carlos Gurovich, desde Buenos Aires. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en News 24 de Night 24 News. Pueden seguirnos también en las redes sociales. Hasta la próxima.